Lento me despierto, ella está cerca y yo contento Calor por fuera y amor por dentro Hay de la vida los buenos momentos Entra el sol por la ventana, cantan aves en las ramas Vivo dentro de un poema que se escribe en una cama Mamá, ¿qué estás haciendo? Me siento revuelto, no entiendo qué es esto Tú me tienes loco, loco, esa es la verdad No puedo negar que tú me tienes loco, loco ¿Qué estás haciendo? Me siento revuelto, no entiendo qué es esto Tú me tienes loco, loco, esa es la verdad No puedo negar que tú me tienes loco, loco Desesperado, siempre quiero más Tú me tienes loco, loco ¿Qué estás haciendo? Me siento revuelto, no entiendo qué es esto Y no me arrepiento, siento hormigas en el cuerpo Cuando estamos juntos se hace más sutil el movimiento No quiero bajar de este cielo al que me subes No quiero parar de sentirte, te arrebato en las neves Tengo un jardín en el pecho Donde te llevo conmigo Ando soñando despierto Y mi corazón va tranquilo Tú me tienes loco, loco, esa es la verdad No puedo negar que tú me tienes loco, loco Desesperado, siempre quiero más Tú me tienes loco, loco ¿Qué estás haciendo? Me siento revuelto, no entiendo qué es esto Tú me tienes loco, loco Esa es la verdad No puedo negar que tú me tienes loco, loco Desesperado, siempre quiero más Tú me tienes loco, loco ¿Qué estás haciendo? Me siento revuelto, no entiendo qué es esto Tisu me tienes loco, loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!